Hoy vamos a hacer Carlota de Piña, los ingredientes son medio gote de crema, este es de 1.5 libras, la mitad nada más dos paquetes de galletas marías, dos latas de piña en rodajas, en rebanadas dos huevos, un cuarto de jugo de piña, no se va a ocupar todo pero conserven un cuarto dos barras de mantequilla, una taza de azúcar y una taza de nuez picada batimos las dos barras de mantequilla agregamos la azúcar agregamos los huevos y vamos agregando la crema agregamos el jugo de piña bajamos todo de los lados para seguir batiendo para que todo se incorpore parejo ya que está batida que ya todo se incorporó vamos a pasar al molde bueno ahora ya está ya está lista la crema verdad la que preparamos la que batimos vamos a poner las galletas a un lado la piña ya en trozos, la nuez ya picada también y vamos a empezar a hacer capas de galletas con todo lo demás ponemos una capa de galletas marías rellenamos los espacios que queden vacíos entre las galletas y agregamos la crema que batimos agregamos un poco de piña en trozos después de la piña agregamos nuez picada después otra capa de galletas y así sucesivamente hasta que lleguemos arriba ya que pusimos las galletas agregamos otra capa de lo que licuamos piña y agregamos nuez otra vez y agregamos nuez otra vez otra capa de galletas esto ya va a ser la última ya como ven ya esta fue la última capa la última piña que está en el traste si ven tiene tiene jugo hay que exprimirla que no que no para que no vaya a hacer más líquido el lo que batimos para que endurezca todo dejamos 24 horas la tapamos con un aluminio la metemos al refrigerador y ahí la dejamos 24 horas nos vamos mañana bueno así es como queda nuestra carlota de piña ya pasaron 24 horas que estuvo en el refrigerador ya está bien durita y lista para servirse y es como se veía servida les recomiendo mucho que la hagan muy sabrosa muy rica no olviden suscribirse a nuestro canal darnos un like muchas gracias por verlos hasta luego hasta luego ya y y y y y y